¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué está haciendo demagógica? Como chiste, como chiste, como chiste, como chiste, se la ha currado mucho. Si quieres hablar conmigo, pues, podemos debatir tranquilamente, pero si quieres usar demagógica, o sea, que no me vengas a contar milongas, a mí no me vengas a contar milongas, a mí no me vengas a contar milongas, a las cuentas tú, a mí no me vengas a contar milongas, tú estás ofendido porque son tus compañeros. No, no, no. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Tú sabes si a lo mejor yo quiero ser entrenador? ¿Qué tendrá que ver entonces? ¿Qué tendrá que ver? Por favor, por favor, por favor, por favor, para ver el futbolista. Por favor, para llegar a... Miguel, para llegar al nivel, para llegar al fútbol de elite, hay que currárselo. Manuel primero, pues, tienes que currárselo, cambiar de ciudad. ¡Hay que nacer! ¡Hay que nacer! ¡Hay que nacer! ¡Hay que nacer! ¡Hay un trabajo para conseguirse al jugador! ¿Qué pasa, Pacúa? Estaba en 70 mil estudios. ¿Cómo está? ¿Qué pasa, Pacúa? ¿Qué pasa? Estaba en 70 mil estudios. ¿Cómo está contando? Estaba en 70 mil estudios con 70 mil entrenadores. ¿Qué me va a contar? ¿Qué me va a contar? Y que yo también estaba en vestuario y he tenido muchos jugadores, he jugado en fútbol futbolista, muchos entrenadores. ¿Y tú empezaste a enseñar... Yo conozco a Filosofo Oresinos y Filosofo, ¿por qué tiene que ver eso? En los entrenadores de alcalde de tal vez que tú empezaste no valen los de categoría. Pero que no estamos hablando de que no valgan. Que no estamos hablando de que no valgan. Estamos hablando, primero, estamos hablando de la forma de llegar. Ahí te doy la razón. ¿Ya está? Vale, pero eso no quiere decir que esta gente no esté menos cualificada porque no se haya sacado el bachillerato. Como estás diciendo tú. No tiene nada que ver en una cosa. Están incumpliendo la normativa, te estoy diciendo. Pero no están cumpliendo la normativa porque tienes que tener bachiller. Pero vamos a ver. Tú quieres ser. Vamos a ver. Ellos han acercado superior en la dificilidad y tienes que tener bachiller. Ellos han apuntado. Ellos están lo mismo. Ellos han apuntado a un curso que por unos derechos que han sido internacionales y demás se puede sacar el curso en ocho meses. En ocho semanas, perdón. Eso no lo dice el ministerio. Eso es una cosa que se ha inventado la federación y por eso están incumpliendo la normativa. Pero la federación es una federación, no los jugadores. Sí, pero yo no estoy diciendo que se ha ocupado los jugadores. Pero, pero, pero. Esa que se ha ocupado la federación. Pero, pero. Pero, pero. Pero, ¿quién hace el curso, jugadores o rubiales? Pero, a ver. Miguel, tú haces un chico en la federación. Hombre, normal lo hace los jugadores. ¿Quién lo va a hacer si no? Pues entonces. El perro jugador, ¿qué? Y yo estoy quejando de lo que hace la federación con los jugadores. A ver. A ver. A ver. ¿Qué está diciendo? Y el Raúl y el Sabi, macho, parece que no te enteras. No, por favor, sí. Que no te enteras, que no te enteras. Que no te enteras, que no te enteras. Que no te enteras, que no te enteras, que no te enteras. Que no te enteras, que no te enteras. Que no te enteras, que no te enteras, que no te enteras. A ver, por favor, sí, pero ahora hablemos bien, caray, hablemos bien. No, hombre. Eso te lo dices tú, macho. A ver, tú dices, Miguel. No, no te enteras. No te enteras, que no te enteras. No la quiero saber. Todas las carreras no la sabes. Por favor, todas las carreras no la sabes.